¡Hola! Bienvenidos a mi canal, si es tu primera vez pasando por aquí, yo soy Camila. Bueno, en el video de hoy quería ir directo al grano, porque este es un video que vengo queriendo hacer hace muchísimo, muchísimo tiempo. Yo soy de las personas que les encanta inventar cuando se trata de tratamientos de belleza, de pintarme el pelo, de hacerme cosas nuevas, diferentes que nunca he probado antes. En mi Instagram seguramente me has visto posteando cuando me hice el microblading, o cuando me he hecho algún cambio de pelo, o cuando me he hecho el láser, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no me sigues por ahí, pues entonces aquí te dejo mi cuenta para que vayas y me dejes mucho amor. El punto es que de cada una de esas experiencias he aprendido una cosita, o dos, o tres, o la verdad es que varias. Si eres igual de intrépida que yo para hacerte tratamientos de belleza, pues entonces este video es para ti. Y si no, igual también te va a servir si es que en cualquier momento te haces un tratamiento de belleza y no has tenido algunas cositas en cuenta. Y bueno, antes de empezar te invito a que te suscribas al canal y apretes la campanita de notificaciones para ser de los primeros a ver cada vez que salgo un video nuevo. Y ahora sí, ¡comencemos! Voy a contar una historia rapidita. Tres días antes de mi cumpleaños, es más, el que fue este año, me fui a hacer las pestañas. Yo andaba súper emocionada por hacerme las pestañas y cuando llegué decidí también hacerme cera en las cejas para limpiármelas un poco. Era la primera vez que me hacía las cejas con esta persona y evadí todo. No pregunté absolutamente nada, simplemente le dije hazme las cejas. Bueno, cuando salí de ahí, salí llorando. Salí llorando, literal. Y salí llorando porque por falta de comunicación ella no entendió lo que yo quería y yo la verdad es que no estaba nada contenta. Así que si estás viendo este video te pido por favor que apuntes lo que te voy a decir, los tips que te voy a dar para que si te vas a hacer un tratamiento nuevo que nunca te has hecho antes, con alguien tal vez nuevo que no conoces, tomes esto en cuenta. El primer consejo que te voy a dar es que investigues y tengas claro qué es lo que te quieres hacer. A mí me pasó con el microblading que cuando fui no tenía idea de cómo era el procedimiento. Yo fui con la idea de que quería que las cejas me queden perfectas, pero no tenía idea qué era exactamente lo que me iban a hacer. No sabía que me iban a dejar costras, no sabía que iba a tener que volver para un retoque, no sabía nada. Y honestamente si hubieses sabido todas esas cosas, hubiese tomado una decisión mucho más educada y también hasta hubiese tal vez decidido hacerlo en otro tiempo porque estaba justo yéndome de viaje unos días después. Así es que mala, mala, mala decisión. Así es que siempre averigua bien, haz tu research, busca para que nada sea sorpresa y sepas exactamente qué puedes esperar. El segundo consejo es lleva fotos de lo que quieres, cómo quieres quedar exactamente. Yo cometía normalmente el error y creo que aún lo sigo cometiendo a veces de llevar fotos, varias fotos y decir quiero algo como que entre en esto y esto. Y lo que tienes que tener muy claro es que la persona que te está haciendo el tratamiento no está en tu cabeza. Eso me pasa a mí muchísimo con el pelo y he aprendido que lo mejor es tener claro qué es lo que quiero, llevar una foto exacta de qué es lo que quiero para quedar tal cual quiero. El tip número 3 es preguntar exactamente todo lo que quieras saber antes del procedimiento. A mí me solía pasar que yo no preguntaba nada, me sentaba, me hacían todo y en el proceso yo iba preguntando cosas y me iba asustando cada vez más. Y me estresaba muchísimo porque no sabía, no había preguntado estas cosas antes de empezar y tal vez hubiese decidido no hacerlo así o hacerme algo diferente. No sé si hubiese hecho preguntas. Así es que pregunta todo lo que tengas que saber antes de empezar el procedimiento. El tip número 4 es no tengas miedo de decir si algo no te gustó o si quieres que te mejoren el resultado. No dejes que eso te pase. Si algo no te gusta o algo se puede mejorar, pues entonces dilo y tratan de mejorarlo si es que se puede hacer. A mí, por ejemplo, me ha pasado mucho en el pelo que a veces me han dejado algo que no me ha gustado o alguna manchita o cualquier cosa y prefiero hablarlo ya y decir, ¿sabes qué? Por favor, me puedes arreglar esta manchita que irme a mi casa así y después estar o quejándome o llorando. El tip número 5 es si te estás haciendo un cambio drástico. Si te estás haciendo un cambio drástico, por lo menos a mí me toma tiempo asimilarlo. Así es que date tiempo para asimilar el cambio que te has hecho. A veces el primer día te puede resultar feo, que no te quedó bien, que no era lo que tú esperabas, pensaste que te ibas a ver diferente, pero después de unos dos días, más o menos, te vas adaptando y te va gustando. Así es que a mí me ha pasado muchas veces eso, que empiezo con que no porque me hice esto y después poco a poco le voy agarrando el gusto. Así es que date tiempo. Y el sexto y último tip es nunca, jamás, de los jamases, te hagas un cambio drástico antes de una fecha especial, una fecha importante para ti, a menos que estés 100% segura de que el resultado te va a gustar. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Espero que les sirvan mucho los consejos y los utilicen la próxima vez que se vayan a hacer un procedimiento, o un tratamiento. Averigüen bien con quién se están haciendo el tratamiento. Eso también es súper, súper importante saber qué trabajo ha hecho esa persona antes, si se lo ha hecho una amiga tuya. Entonces, obviamente, te vas a sentir con mucha más confianza. Así es que investiga, haz tu research y toma todos estos tips en cuenta. Déjame en los comentarios si tienes algún tip que tú también quieras compartir con todos nosotros, que desde ya te lo agradezco mucho. Y antes de despedirnos, vamos a hacer los saluditos. Un besote grande a Chery. A Lucas Daza y a Danitza. ¡Besitos! ¡Bye!